Hola a todos, os damos la bienvenida a una súper, súper sesión, entrevista, conversación. Tengo que contaros quién es este hombre estupendo que tengo aquí en pantalla y creo que eres el primer hombre al quien entrevisto en este canal, así que te doy la bienvenida. No hay muchos hombres que se dedican a hacer cosas de transformación. Bien, Sebastián lo conocí en Madrid en el evento al que fui, que ya conocéis desde hace, ¿qué fueron? ¿10 días o una cosa así? Sí, y nos dio una magnífica charla hablando de transformación personal. Y me encantó el título que tenía esa presentación, No busques la luz, conviértete tú en el faro. Y para mí eso resuena mucho porque el concepto de faro ha estado en mi tablero de visión desde hace años. Así que me encantó, resoné muchísimo con Sebastián y luego estuvimos charlando y cuando Sebastián me dijo que si hacíamos una charla juntos dije, genial. Así que bienvenido Sebastián, que además acabas de empezar una andadura con aceites esenciales. Así que emocionante que estés añadiendo esto a tu ecuación. Cuéntanos un poquito de ti, ¿qué significa transformación para ti? Bueno, transformación, lo primero que me gustaría decir es que es diferente a cambio. Yo soy más de transformación porque la transformación siempre vincula un proceso. Y me gusta decir que esa transformación tiene que ver con un proceso. El proceso es un espacio en el tiempo. El cambio es como puede ser de un día para otro. Lo que sucede con el cambio es que muchas veces no es sostenible en el tiempo. Por eso es una transformación, tiene que ver con la transformación de tu mentalidad, el sistema de creencias y tiene la posibilidad de sostenerse y crear una nueva forma de estar en el mundo. Así que lo primero es agradecerte por la invitación de estar aquí compartiendo con tu comunidad. Realmente para mí es un placer. Y les digo, quédense, quédense, porque seguramente que lo que vamos a aportar va a ser de utilidad. Y quién sabe, a veces esto es curioso, ¿sabes? Quizás, solo quizás en un espacio como este puedes encontrar una clave, un tip, una frase, algo. Yo creo mucho en esto, Tisa. Unas cuantas palabras dichas en el momento oportuno pueden cambiar la vida de una persona. Totalmente. Totalmente de acuerdo porque últimamente es que es muy curioso porque hace un par de semanas una cosa así que me está llegando muchísima información acerca del tema mindset. La verdadera clave de cualquier éxito, ya sea a nivel de tu salud personal, a nivel de tu negocio, empieza en tu cabeza. Si no cambias lo que tienes de historia dentro de tu cabeza, no vas a conseguir éxito. Por más aceites que uses, por más suplementos que te tomes, por más publicaciones que hagas en Instagram, no vas a conseguir lo que estás buscando porque te estás autosaboteando. Exactamente. Y ahí es donde entran lo que llamamos procesos inconscientes. Por eso es tan importante entender la diferencia que existe entre la mente consciente y racional, la mente que nos permite la voluntad, que nos permite la visualización, que nos permite un montón de cosas que son extraordinarias. Sin embargo, hay que entender el funcionamiento de la mente inconsciente. ¿Por qué? Porque la mente inconsciente está gobernando aproximadamente más de un 95% de nuestro comportamiento diario. Y la mente inconsciente está programada. Entonces, cuando le decimos un cambio de mindset, un cambio de mentalidad, que además es lo que se requiere para poder llevar tu vida a otro nivel, es necesario profundizar y crear una reprogramación de tu mente inconsciente. Por eso es interesante. Pero más que tomarlo como un drama, como algo difícil o complicado, yo soy más de colocarme el gorrito de Indiana Jones y entrar a una aventura maravillosa de autodescubrimiento. ¿Qué te parece? Autodescubrimiento, aventura, tomártelo un poco como un juego, disfrutar del proceso, quitarte de la cabeza que todo tiene que ser un sufrimiento, todo tiene que ser una lucha y tienes que trabajar como un perro para conseguir algo, que eso es algo que también, bueno, es una de las muchas cosas que mencionaste en tu fantástica charla en Madrid. Y me gustó mucho una cosa que nos hiciste, una pequeña trampa para ponernos en descubrir que estábamos pensando en nuestra cabeza y comentar qué personas del público tienden a vivir en el pasado y quiénes tienden a vivir en el futuro. Y si queda alguien que esté viviendo en el presente, que realmente son pocos los que están en el aquí y ahora, ¿no? Sí, a ver, es cierto, sí, ahora mismo podemos preguntar a la audiencia, ¿no?, que nos está viendo y preguntando dónde está de forma predominante su mente, porque la mente es viajera, es una mente errante. De hecho, hace unos años, específicamente en el año 2010, dos investigadores de la Universidad de Harvard, hicieron un trabajo y básicamente lo que salió como conclusión es que la mente humana es una mente errante y una mente errante es una mente que tiende a sufrir. Fíjate lo interesante de esto. Una mente humana es una mente errante. Ya de por sí, una mente humana va a viajar entre el pasado y el futuro. Pero además de eso, lo que concluyeron es que tiende a sufrir. Por eso es importante tomar conciencia y centrarnos y trabajar en el momento presente. Pero sí que es cierto que podemos preguntarle a la gente, ¿ok?, ¿dónde están más, en el pasado o en el futuro, o proyectados al futuro? Y podrían dar una respuesta y ahí estarían dando alguna información interesante para comenzar ese cambio de mindset, la mentalidad que hablabas antes. Estoy aquí pendiente. Siempre los comentarios en el chat tardan un poquito en mostrarse. Tenemos aquí 20 personas conectadas. Así que si quieren escribir en el chat y comentar, ¿vivís más en el presente, en el pasado o en el futuro? A ver, estas cosas tienen consecuencias. No es que simplemente es una pregunta. Muchas veces estamos orientados, y es una orientación quizás inconsciente, hacia el pasado. Puede llevarte a vivir en la apatía, en la tristeza, en el desgano, esa falta de motivación constante, una especie de ir lento por la vida, una especie de pereza, solo hay unos cinco minutos de estar proyectado hacia el pasado. Pero también la proyección hacia el futuro, ese estar llevado hacia adelante, bueno, es lo que causa ansiedad, estrés, casos de insomnio, una sensación de comparación constante, el estar en el hacer de forma constantemente, que eso también, pues evidentemente genera una perturbación y hace que tu vibración esté todo el tiempo en un estado de desconfiguración, o falta de coherencia, por así decirlo. Totalmente. Y el que vive demasiado en el futuro, algunas veces está visualizando, planificando y entusiasmado, pero otras muchas veces está preocupadísimo, pensando en qué puede pasar, ay, si la recesión se pone peor, podré pagar las facturas, ¿cómo va el tema, no? Aquí Ruth, Ruth es de Venezuela, comenta que trabaja a diario para mantenerse en presente, pero es futurista y su mente le anda volando, así que se va jalando para estar aquí. Fíjate que el conflicto no sería estar en el pasado o en el futuro en sí, el conflicto está si estás llevando conciencia a eso o no, porque sí que es cierto que uno puede estar proyectado hacia el futuro, pero conscientemente trabajando para crear esa visión, esa imagen, que se va a ver, oír y sentir cuando sea capaz de conseguir esos resultados objetivos que quieren en su vida y eso realmente sería algo útil. O si voy al pasado, puedo recordar momentos en mi vida en donde sentí valentía. Imagínate que tú ahora quieres una decisión, tomar una decisión, ¿sabes? Y me dices, ay, Sebastián, yo creo que tengo una decisión en mi vida, pero no soy capaz, no sé cómo hacerlo. Y te digo, ok, pues, ¿en algún momento de tu vida tomaste una decisión? Bueno, esto me dirías, por supuesto, ¿no? Una decisión importante, pero creo que pienses en una decisión que fue trascendental para ti, una decisión que marcó una diferencia. Según tú la tienes. Bueno, pues, si yo te llevo a ese momento, hago que veas lo que ves, que oigas lo que oyes y que experimentes la sensación que tuviste en ese momento, tú te estás trayendo al presente ese recurso y desde ahí puedes tomar la decisión que necesitas para el contexto que tienes actualmente, ¿no? Esas son formas de trabajar de excelencia. Entonces decimos, el problema no es que estés en el pasado o en el futuro, pero el problema es si estás llevando conciencia a eso o no. Si te preguntabas sobre el miedo, el miedo puede ser un catalizador o puede ser un paralizador. Totalmente. Y eso es algo... Aquí está comentando María Fernanda que pensando en lo que hizo en el pasado y lo que quiere hacer en el futuro, no logra hacer nada en el presente. Y algo así similar dice Marley, que al final no consigue hacer nada. Pero respecto a lo que decías del miedo, yo eso se lo digo muchas veces a la gente en doterra, que cuando me empiezan a poner excusas de por qué no pueden, es que no puedo porque mis hijos, es que no puedo porque no tengo dinero, es que no puedo porque no tengo tiempo. Les digo, pues dale la vuelta, que esa sea tu motivación. Lo voy a hacer por mis hijos, lo voy a hacer para tener dinero, lo voy a hacer para tener tiempo. Y le puedes dar la vuelta y convertir que ese miedo, ese freno, se convierta en algo que realmente te active. Sí, por supuesto. Eso sería usar ese miedo como catalizador, ¿no? Como un cursor de tu vida. Muchas veces podemos usar el miedo o muchas veces podemos utilizar algo que quizás puede sonar un poco más fuerte, pero es la muerte. O sea, te vas a morir. Y yo, dejo de ser algo negativo, yo creo que te trae la perspectiva de algo inevitable, que es esta ley de impermanencia en la que vivimos, ¿no? Pero sabes que tienes un tiempo limitado en este cuerpo, en esta estadía aquí, ¿no? Entonces eso puede que en vez de ser limitante o ser algo, qué horror, no, sea algo que te impulse y diga, ok, me voy a morir y eso lo sé, lo tengo como seguro, voy a hacer este proyecto, voy a empezar ya con mi emprendimiento emprendimiento o lo que sea que quieras hacer. Eso es fantástico. Y ahí hay una, bueno, tengo aquí un par de aceititos que quería incluir de cómo podemos ir ayudándonos en el proceso cuando estás así, que te sientes un poco atascado y no puedes avanzar. Uno que de hecho nos lo dieron en Madrid, Motivate, el de la motivación. Este lo utilizo un montón cuando estoy en una situación así un poco atascada, como aquí están diciendo algunos, no consigo hacer nada en el presente y estoy ahí como indecisa, es que no sé qué hacer, es que no... Toda esa historia mental, este es súper fácil de usar, me pongo un poquito así en la muñeca izquierda, las froto, lo huelo, lo huelo un par de veces y luego normalmente es... Bueno, vale, no sé cuál era el problema porque estaba yo haciéndome tanto lío hace un rato, pero nada, lista, me pongo a trabajar. Fíjate que me gustaría poder añadirle a eso, imagínate lo potente que sería esto, Pisa, que controlas el tema del aceite y cómo eso nos va a generar un cambio de estado. Imagínate lo siguiente, imagínate que tú sabes crear estados emocionales de alto rendimiento, tú sabes crear estados emocionales de alto rendimiento. La gente se va a preguntar, ¿cómo se hace eso? Bueno, es bastante sencillo si sabes cómo. El tema es, tu estado emocional determina tu capacidad de acción, tu estado emocional determina tu capacidad de acción. Ahora, ¿cómo genera tu estado? Hay que tener tres cosas bien presentes. El estado emocional se genera a través de la conciencia de tu fisiología, tu cuerpo, el estado de tu cuerpo. Tu cuerpo puede estar en contracción o puede estar en expansión. Un cuerpo en expansión, es decir, hombro abierto, pecho abierto, hacia atrás, fría hacia arriba, te va a colocar en un estado en el que tú sientes que todo está bien. Entonces, la fisiología es muy importante. Aparte de la fisiología, lo conectas con el enfoque que tienes. Y aquí decimos, tú no estás experimentando la vida, estás experimentando el enfoque que tienes de la vida. Y esto marca la diferencia. Es que ese enfoque va a determinar si tú estás viendo algo como un problema o como una oportunidad, o como un problema o como un reto. Bueno, entonces el enfoque es muy importante. Y luego entrarían las palabras, porque lo que te dices genera significado en tu cerebro. Y esos significados crean químicos, y los químicos hacen que te sientas bien o te sientas mal. Entonces, si tienes en cuenta la fisiología, el enfoque, las palabras que te dices, y luego sumas, motivate, a esa estrategia, ¡boom! O sea, tienes un día increíble. Porque tú estás trabajando con cierta información que la llevas a la práctica, la llevas al cuerpo, y además, por supuesto, que puedes incluir las esencias para acumular ese sentido. Y eso está genial lo que estás señalando, de trabajarte la cosa primero y potenciarlo con aceites después. Porque te puedes encontrar que estás potenciando la cosa equivocada. Esto a mí me lo comentaron con el aceite de naranja. Es un aceite que te trae abundancia. Pero si tú estás sumido en los problemas, lo único que ves es una pila de facturas y una pila de problemas, y lo riegas con naranja, vas a tener abundancia de aquello en lo que estás poniendo tu energía. Entonces, abundancia de qué quieres. Eso es muy interesante, pero ¿qué quieres multiplicar en tu vida? ¿Qué quieres multiplicar? Y eso es una cosa básica del ley de la atracción. Aquello en lo que piensas, aquello en lo que te enfocas, vas a tener más de eso. Sí, pero aquí hay un punto que muchas veces dejamos de la gotilla, y es el hecho de que la gran mayoría de nuestros pensamientos surgen a nivel inconsciente. Nadie puede tener la idea de que es alguien positivo, pero si colocáramos una lupa en los pensamientos de esa persona, nos estaríamos dando cuenta de que, por ejemplo, utiliza un diálogo interno para machacarse todo el tiempo. Mira, hay un tema muy interesante, es de Jordan Peterson, que es un filósofo, es el filósofo del siglo XXI, no da clases en una universidad, no recuerdo cuál, y ha escrito un libro muy famoso en que habla de 12 claves para el bienestar, básicamente es algo así. Y una de las claves, una de las claves que él describe es, no te digas cosas que te debiliten. No te digas cosas que te debiliten. Muchas veces ese diálogo interno que tenemos, ese detractor interno, y les pasa mucho a las distribuidoras, que es lo que me encuentro habitualmente. No puedo, quién soy yo para, si nunca he vendido, cómo voy a vender esto ahora. Imagino que te lo habrás encontrado muchas veces, pero ese diálogo interno no es gratis. No es gratis. Totalmente, y eso mismo yo le he llamado la atención muchas veces a la gente, hablando de qué vocabulario estás usando a la hora de presentar. En algo tan sencillo como cuál es el kit que tú consideras el kit pequeño, el mediano y el grande. Porque cuando la gente considera que el grande es el que yo considero el pequeño, están desplazando el foco de atención hacia abajo. Y entonces van a terminar generando que más gente se interese por el kit súper pequeño. Y si te cambias el chip y empiezas a pensar, a lo mejor el hecho de que yo en este momento tenga mala economía no significa que mi potencial cliente la tenga. A lo mejor sí que puede pagar más de lo que yo creo. Te sorprendería, te sorprendería descubrir cómo a nivel inconsciente esa distribuidora o ese distribuidor tiene una creencia limitante acerca de la abundancia, por ejemplo. Una creencia limitante acerca del no merecimiento o del quién soy yo para. El famoso síndrome del impostor que está muy activo. Pero por eso decimos que es a nivel inconsciente. Mira, creo que yo trabajo de forma constante. Los resultados que estás obteniendo en tu vida profesional y personal, los resultados a nivel de pareja, a nivel de dinero, a nivel de trabajo, son tan solo un eco, son un reflejo de todo lo que está pasando a nivel interno, subjetivo y más que nada inconsciente, soterrado en todo aquello que forma parte de tu programación y de tu sistema de creencias. Por eso es necesario aventurarnos. Y digo aventurarnos porque tiene que ser algo hermoso. Aventurarnos a ese cambio de mentalidad, a esa reprogramación. Que por supuesto, si alguien te dice esto lo haces de un día para otro, no le creas. Es un proceso. Es un proceso. Y puede llevar años. Incluso a veces los cambios inconscientes no son tan evidentes. Pero luego empiezas a darte cuenta de que las cosas llegan a tu vida de una forma diferente y dices ¡guau! Además es un poco un proceso en plan cebolla. Vamos pelando capas y encontrándonos que hay más capas debajo, ¿no? O sea que a propósito de lo que te toma años, puedes estar teniendo algunos cambios medianamente rápido pero te encuentras que ¡oh! ahí abajo hay más. Y ahí abajo hay más. Las capas de la cebolla básicamente van a ir hasta tu edad temprana. Porque cuando nosotros somos niños, básicamente en esa primera infancia el hecho de estar en el útero de nuestra madre ya comenzamos a registrar información. Por ejemplo, los estados emocionales de mamá posiblemente han influido en mi forma de ver y experimentar la realidad. Entonces, muchas veces me he encontrado el caso de personas adultas que llegaron bajo un trabajo de hipnosis, por supuesto, a esa información que está en el inconsciente en la que se dieron cuenta de forma inequívoca que fueron hijos no deseados o hijas no deseadas. Mi madre no me quería, no quería tenerme, por así decirlo. Y bueno, eso evidentemente puede causar una serie de conflictos. Pero luego, cuando nacemos, esos primeros siete años de vida son cruciales. Ahí lo vas a aprender todo acerca de quién eres tú en el mundo y qué es el mundo como una posibilidad para ti. Eso lo he escuchado también por el tema de que los niños en esa edad no tienen pensamiento crítico, aceptan como válido cualquier cosa que les llegue. Y entonces, si la madre dice te has portado mal, no te mereces que te compre ese juguete, el niño registra, soy malo, no merezco. Y lo registra como verdad absoluta, sin filtrar, sin comprender, no es que mi mamá hoy esté irritada y es que yo no hice la tarea. O sea, no, lo aceptan como verdad absoluta y después se quedan por toda su vida pensando no merezco, no soy suficiente, soy malo. Los niños en esas edades, antes de los siete años, no entienden las cosas de forma metafórica, las entienden de forma literal. Y como bien decías, todavía no se ha empezado a gestar lo que decimos la mente consciente, que nos da la capacidad de ser críticos y de cuestionar las cosas. Con lo cual, terminamos siendo una especie de cassette. ¿Te acuerdas cuando ponías a grabar el cassette que se grababa todo lo que decías? Lo que sea todo. Bueno, pues imagínense que nos ponen un cassette o nos ponen un disco, lo que sea, que comienza a grabar durante esos primeros siete años de vida y tú vas a grabar toda la información de tu entorno, de tu cultura, de tu religión, de la creencia de tus padres, de cómo era. Muchas veces le digo a la gente, ¿cómo es la relación de pareja que tienes? Pues, tal. Bien, hay un modelado inconsciente de cómo fue la relación de tus padres. Eso sí es importante. Hay un modelado inconsciente de los comportamientos de mamá, de los comportamientos de papá. Yo crecí con un padre que estaba enfermo constantemente. Y esto, evidentemente, me afectó en mi vida porque yo modelé este comportamiento. Pero yo de edad adulta ya me di cuenta de que dos por tres estaba enfermo. Entonces, hay que hacerlo consciente y ahí comienza un trabajo de reprogramación. Pero lo hice bien. Me encantaría preguntar a la gente que nos está viendo en directo para que un poquito de participación. Escribe el número siete en el chat si tienes algún recuerdo negativo que te haya dicho tu familia cuando tenías menos de siete años. Y eso que creo que vamos a tener unos cuantos... No pido que me digáis qué cosa porque puede ser un poco traumático. No, no, pero la gente puede tomarlo también como qué creencia limitante crees que estuvo presente en tu infancia, ¿no? Y quiero que la gente que nos ve y nos escucha recuerde esto. No únicamente es lo que se dijo. A veces, Disha, el lenguaje no verbal. O sea, el hecho de no solamente de medir palabras, sino el lenguaje no verbal de no se puede o no podemos pagar eso o esto está mal. ¿Sabes? Nada, una mirada de mamá, una mirada de papá despectiva puede generar una especie de creencia por parte del niño y la niña. Y lo que te comentaba yo ayer, que fue para mí... Eso fue una toma de conciencia bastante espontánea, pero cuando yo era pequeña veía que los adultos de mi entorno, mi madre, mi abuelo, mi abuela... Perdón, abuelo no, mi tío, mi abuela... Los tres adultos que tenía más cerca, los tres tenían insomnio. Y de alguna forma, archivé, los adultos tienen insomnio. Es lo que corresponde. Cuando eres adulto tienes insomnio, todos los adultos tienen insomnio. Cosa que, por cierto, no es cierto. Pero eso es lo que en algún punto de mi cabeza me llegó. Fue cumplir 18 años de edad y empezar a tener insomnio por primera vez en mi vida. Y tomé conciencia, ¿qué pasa aquí? Y ahí me di cuenta, ok, me he vuelto adulta y estoy imitando la conducta que considero que es la que hacen los adultos. Y me alegro de que lo encontré, me di cuenta, cambié el chip y dejé de tener insomnio porque fue como, a ver, qué creencia tan estúpida, me niego a creerla. Y la corté. Hay veces que lo hacemos de forma inconsciente, totalmente. Inconsciente. Y luego está, por eso decimos que es un programa. Ese programa estaba en ti y tú dices 18 años y se activó el programa. O sea, se activó lo que supuestamente tenía que ser. Y ahora el reto para todos nosotros es darnos cuenta qué patrones de comportamiento estoy repitiendo en mi vida de forma constante. Por eso los resultados que tengo en mi emprendimiento son estos, son los resultados que tengo a la hora de entablar relaciones personales o los resultados que tengo a la hora de, pues, me bajó. Y pueden llevarlo al área que sea. Es darse cuenta. Es ese trabajo. ¿Sabes la frase? Es maravillosa. La has escuchado muchas veces, pero viene muy bien en este contexto. Carl Gustav Jung que dice hasta que no hagas consciente lo inconsciente, tu subconsciente dirigirá tu vida y tú le darás destino. Totalmente es cierto. Y ahí creo recordar que por esta parte la charla que hiciste en Madrid nos estuviste comentando si habíamos crecido con la idea de que hay que trabajar duro. Si quieres tener éxito tienes que trabajar muy duro. Y estamos aquí, tengo que trabajar más duro, más duro, tengo que machacarme más porque... un poco ese tema, ¿no? Mira, hace muchos años tuve un cliente y era una persona que tenía unos 60 y largos, quizás, ya estaba jubilado, pero toda su vida había trabajado muchísimo y de hecho había amasado una fortuna con el trabajo que había hecho. Claro, eso le había hecho estar fuera de casa y no ver crecer a sus hijos. ¿De acuerdo? La problemática de él cuando vino a verme es que sus hijos no le hablaban, no tenía familia, prácticamente estaba solo y él reclamaba y decía algo así como yo me pasé trabajando toda mi vida justamente para que a mis hijos no les faltara de nada. Lo que les faltó a sus hijos fue su presencia. Lo que pasa es que él había entendido que tenía que trabajar, 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 trabajar porque es lo que había visto, es lo que él modeló de su propio padre, por así decirlo. Lo que dice esta historia que nunca me voy a olvidar es que él saca en un momento su billetera y saca una tarjeta de American Express que era de metal. Nunca había visto una tarjeta de estas y me dice, mira, me dice, con esta tarjeta podría comprarme un yate ahora mismo, pero ¿sabes qué? No tengo con quién compartir. Fue como, oh. Wow. Y todo llevado por esta creencia de tengo que trabajar, tengo que hacer, 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 hacer. Y que a veces ese hacer nos lleva a un pensar que no merecemos. Tengo que demostrar mi valía porque como pienso que yo no valgo, si al menos le meto un montón de horas, me van a respetar más, me van a apreciar más por el esfuerzo que le estoy poniendo. Hay un, detrás de esto, hay algo que lo habrás visto muchísimo, de hecho nosotros mismos seguimos ese patrón muchas veces hasta que lo observas, es el hecho de que en esta cultura hemos relacionado el hacer cosas porque el hacer cosas te permite tener cosas, es decir, tú tienes una casa más grande, un coche lujoso, esto y lo otro, y aquí es que le engaño, tú haces cosas para tener cosas, para sentir que tú eres algo o eres alguien, de hecho, puedes incluso hacer una carrera universitaria por el hecho de que ahora eres abogado o ahora eres médico, pero de repente lo que has conseguido con eso es la sensación de que eres algo o eres alguien, por eso decimos que en la cultura hemos creado la ecuación equivocada, la ecuación equivocada es hacer para tener para luego ser, y aquí buscamos un cambio de paradigma y decimos, no, ok, lo que realmente resultaría útil es ser y trabajar realmente en tu identidad para luego hacer cosas desde ahí, cuando trabajamos con las distribuidoras y lo sabes muy bien, una cosa que les decimos es desde dónde estás haciendo lo que haces, desde dónde, porque no es lo que haces, la gente dice, ok, son las estrategias, no, 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 no te confundas, no es lo que haces, evidentemente las acciones van a tener sus resultados, pero desde dónde haces lo que haces es mucho más importante. Totalmente, y me encanta que lo digas porque justo el 2 de enero me metí a hacer el 1 de enero, perdón, un ciclo de charlas de domingo en plan, salud espiritual y por la parte intangible y todo eso y ya por febrero, mitad de febrero estuve justo haciendo una charla sobre ser, hacer y tener desde dos ángulos diferentes, ¿no? Y tocando justamente eso, primero tienes que serlo para luego poder hacer las acciones que te van a llegar a tener cosas y serlo puede ser ser feliz, ser un líder, ser una luz, ser un faro, como estabas diciendo, comportarte de esa forma primero y a mí hablando del trabajo así un poco más mental, cuando decidí, bueno, venga, voy para diamante, ahora sí que sí, mi appline de dos niveles más arriba me mandó una foto para poner en el fondo de mi computadora, en el escritorio, con un diamante así puesto y puso Tisha Clemes diamante, así que me lo puse en el ordenador y lo miraba todos los días y trabajando la sensación de si yo fuera diamante ahora ¿cómo me estaría comportando en el siguiente zoom? ¿de qué forma hablaría con la siguiente persona? Si yo estoy ya en la actitud de soy diamante, me puedo quedar tranquila con eso, ya soy diamante, ¿cómo me presento ahora? ¿qué es lo que hago realmente? ¿desde dónde lo hago? Y bueno, llega diamante al poco, pero para mí esa es una parte súper importante comportarse un poco como enfocarse en esa emoción, ¿no? Decimos que sobre eso decimos actúa como si, actúa como si tú ya fueras esa persona porque evidentemente para tu mente da igual, no entiende de temporalidad, por eso es que muchas veces vamos al futuro y estamos estresados porque tu mente no entiende de temporalidad y cuando vas hacia atrás a recordar algo negativo te pones mal en el presente porque únicamente sentimos en el momento presente pero cuando tú actúas así como comentabas tú cuando actúas y dices ok, ¿qué características tendría yo si fuera esa persona? ¿cómo caminaría? ¿cómo sería mi postura corporal? ¿qué tipo de lenguaje utilizaría? ¿qué entornos? y esto es importante ¿qué entornos frecuentaría? ¿con qué personas estaría la mayor parte del tiempo? ¿cómo sería mi diálogo interno? entonces wow, empiezas a actuar como si y a modificar cada uno de esos campos y de repente esa sensación de repetirla se transforma a sí mismo en un programa de que tú ya eres eso eso es un camino ¿cuerto? ahora creo que muchas veces enfocarse en el objetivo final puede llevar a las personas a sentir frustración y quiero que explique esto mira una vez estaba viajando paré un momento de una gasolina fui al baño y en la puerta del baño en la puerta de entrada del baño había una frase y la frase decía algo así como la vida no es un destino es un camino bien ¿no? pero qué bonito porque dices wow ¿cómo puedo llevar eso a mi estrategia de trabajo con doTERRA por ejemplo es un camino no es un destino no estés enfocada todo el tiempo en ese resultado final porque eso te puede causar frustración disfruta del proceso disfruta de este camino disfruta de lo paso ahora ¿no? entonces si juntas esas dos estrategias de actuar como sí y desapegarte del resultado final te desapegas del resultado final también hay que entender que cuando uno hace una acción si tú yo te quiero vender algo a ti yo hago una acción pero luego que tú me compres es una decisión tuya no depende de mí tenemos que apagarnos de los resultados ¿sí? y también tener en cuenta que el tiempo de cada persona es diferente a lo mejor terminan comprando pero lo hacen dentro de seis meses eso nunca se sabe aquí hay un comentario interesante que me gustaría mencionar a ver si lo puedo poner en pantalla creo no por aquí ahí salió Laura Jaramillo está comentando que algunas limitaciones que tenemos vienen de cosas genéticas y de paradigmas que hay que superar y romper y ahí hay un tema que me gustaría mencionar porque mis estudios ahí de cómo usar los aceites de forma energética quiero compartir un truco súper fácil que lo puede hacer cualquiera y la mayoría tienen este aceite ya si tienes el aceite de titrí pero de nuevo más vale que sea de dotarra porque si no es el aceite realmente puro tampoco tiene la energía y la vibración que queremos a efectos emocionales es hiper importante que sea el puro si te haces una línea en el pliegue de la muñeca por el lado de afuera te puedes poner una de cada lado esto ayuda a nivel de meridianos a soltar como un 50% de las cargas energéticas que te estés trayendo y luego se puede hacer un trabajo mucho más potente a nivel de las cargas que te vengan de forma ancestral por la parte genética por ejemplo que por cierto las predisposiciones genéticas no significan que te condenen a tener una enfermedad genética cosa que lo he puesto en mi libro que por cierto si puedo hacer un pequeño inciso hoy lo terminé de escribir y confío en esta semana terminar de montarlo para poderlo sacar a la venta detective de tu salud en versión libro y ahí hablo también del tema genético porque me toca de lleno evidentemente pero si estáis hablando con gente o os llega gente muy negativa a casa estáis vosotros en plan negativo o con carga así de habéis salido a la ciudad habéis estado en el transporte público en el centro comercial en el supermercado y venís como cuanta gente estoy agobiada ponerte así el titri por la parte exterior de las muñecas te ayuda a decir me siento como más liviana y es porque has quitado no todo pero como que la mitad de la carga que hayas tenido lo voy a tener muy en cuenta porque creo que fue el sábado pasado que me terminaron mi cumpleaños y no solo salí de noche salí un rato y oye el ruido tan fuerte tanta gente la verdad es que me sentí bastante mal estuve un rato y me dijeron mira si hubiese ido a este truco me ponía ese truco cuando llegues a casa pero lo tengo aquí no lo tengo aquí cuando antes de salir si eres una persona hipersensible y posiblemente si estás viendo esta charla tienes la sensibilidad mayor que otras personas ahora mismo no lo tengo aquí pero agarras el rolón de on guard o te preparas un rolón de on guard o de últimas te lo pones puro con un poco de aceite de coco y a mi me gusta untarlo digamos por la parte de adelante por los chakras de adelante el on guard genera una protección energética te pone un pequeño escudo entonces cuando cuando yo voy a un evento con mucha gente cuando voy a un aeropuerto a un evento de doterra que hay una montaña de gente a cualquier entorno social yo ahora mismo vivo en medio del campo al lado del bosque entonces no todos los días estoy en contacto con personas pero cuando lo voy a hacer me pongo el on guard primero y me siento un poco como si estuviera en una escafandra de buzo protegidita y puedo percibir como se siente la otra gente pero no sentirme atacada de esa forma qué importante qué importante es esto qué importante es entender que no somos únicamente lo que vemos los sentidos evidentemente tienen su limitación y está demostrado que hay un factor energético que nos está influyendo a todos muchas veces lo noto en las formaciones que oigo habitualmente como veo y observo y calibro que es la palabra que utilizamos el campo energético que tiene la persona y muchas veces los campos energéticos son enormes y muchas veces están como pequeños pequeños casi apagados y evidentemente nos afecta nos afecta el entorno nos afecta a las personas nos afecta todo lo que hay por el aire porque ahora mismo la gente dice bueno ok no veo las ondas de wifi pero tienes en tu móvil wifi sí ok no lo ves pero está ahí hay muchas cosas que no vemos pero están ahí por suerte que no las vemos por eso entonces uno se sensibiliza con eso lo entiende y comienza a probar es decir aquí interesante es prueba prueba y ve cómo eso te funciona a ti y cuál es la evidencia que puedes tener yo los aceites los que estoy incluyendo en las formaciones y buscamos que la experiencia sea una experiencia total no únicamente de la información que das a nivel intelectual no únicamente los ejercicios prácticos que van más a nivel físico sino que también utilizar ese sentido tan potente del olfato para activar todo ese sistema defensivo y lo podemos hacer a nivel energético a nivel de limpiarnos de esas cargas lo podemos hacer a nivel de anclar luego un mensaje positivo se puede usar de muchas muchas maneras y también la intención que le pongas al uso de los aceites va a generar un efecto diferente lo cual es súper interesante pero para la gente hay una pregunta que no sé cómo de fácil es de contestar pero cuando tenemos una persona que se siente atascada que se siente que tiene esos pensamientos limitantes y en la entrevista anterior que hicimos la gente decía ay pero es que tengo tantos pensamientos limitantes ¿cómo hago para sacármelos? aparte de darte un par de sopapos y decir ok deja de pensar en esas tonterías ¿hay algún ejercicio que nos puedas contar así como de dos minutos o es una tarea de una semana entera conseguirse sacar esos bloqueos? porque sé que tienes un curso estupendo en Zaragoza en España en julio y ahí seguro que lo vas a tratar pero bueno no sería no hay un ejercicio específico de dos minutos hay ejercicios que son un poco más largos y requieren inducción hipnótica para profundizar realmente lo que sí podríamos destacar en esto es entender que todo comportamiento bajo el prisma que yo trabajo todo comportamiento siempre tiene una intención positiva todo comportamiento aunque sea un comportamiento limitante para nosotros en algún momento de nuestra vida tuvo algún tipo de beneficio o nos benefició proteger nos por ejemplo déjame que te cuente una anécdota para que podamos entenderlo muy bien mira hace un tiempo trabajé con una persona que su conflicto era la distracción constante no podía concentrarse en sus tareas evidentemente eso también le llevaba a problemas en su relación de pareja en su trabajo era una distracción constante se olvidaba las llaves las cosas bueno en fin bien ese era el comportamiento de acuerdo cuando comenzamos a trabajar e hicimos una profundización a través de una inducción hipnótica que es la que vamos a la persona hacia atrás en su vida en una línea temporal llega un momento de su primera infancia digo llega un momento porque no puedes acceder conscientemente a esto de acuerdo eso accedes a esa información que está guardada mediante un proceso hipnótico de acuerdo pero ahí está guardada la información de repente recuerda recuerda una situación de abuso que tuvo cuando era pequeña además abusada por una persona que estaba en su entorno y la cuestión es que esa fue la primera vez en que su mente boom se fue de su cuerpo se distrajo de acuerdo porque ella no quería ni ver ni oír ni sentir lo que estaba pasando claro para entender que la estrategia fue útil en ese momento sí o no hubo ganancia positiva lo que pasa es que eso queda grabado en ese momento y luego comienza a repetirse a perpetuarse en el tiempo y a dejar de ser útil pero no quiere decir que no haya sido útil entonces esta persona este ejemplo que tú dices de alguien que constantemente se está diciendo que es un diálogo interno constante en algún momento ese diálogo interno tuvo algún tipo de beneficio y bueno podemos crear una situación hipotética imagínate que los padres de esta niña pequeña están discutiendo y están en una pelea o lo que sea que esté vivenciando a la niña y en ese momento su diálogo interno le empieza a decir uy lo que sea y se evade y se evade esa situación y muchas cosas bueno quizás a partir de ahí eso comenzó a tener una ganancia positiva evidentemente en el tiempo luego deja de tenerla pero no quiere decir que en algún momento ese comportamiento no haya sido de utilidad por lo menos con los recursos que tenemos los recursos que tenemos cuando somos niños cuando somos niñas nuestros modelos mentales son muy empobrecidos entonces los recursos que tenemos son cosas como esta totalmente inconsciente nos busca hacernos daño busca perpetuar nuestro estado por así decirlo para que no nos sintamos para que no suframos para que nos sintamos dolor por así decirlo totalmente y eso es importante tenerlo en cuenta porque antes de juzgar un comportamiento es lo mismo que cuando un familiar te dice no hagas eso por tu propio bien te digo no lo hagas porque tengo miedo que fracases entonces no emprendas un negocio que cosa más loca vas a hacer te estoy intentando cuidar te estoy intentando proteger con todo el amor de mi vida para que no te metas en algo que pienso que vas a sufrir y lo que está haciendo la otra persona es coartarle el probar algo que podría ser bueno porque tienen les meten un miedo de que que pasa si fracaso y están tan obsesionados en pensar que pasa si fracaso que no se plantean y que pasaría si tengo éxito entonces también es un poco reeducar reeducar ahí encuentro que hay un punto muy importante y es el hecho de quitar el juicio y no culpar al entorno o a las personas que intervinieron en mi educación ¿sabes por qué? lo encontramos mucho la gente a veces dice bueno pero yo no tuve la educación pero yo no tuve los padres a mí me abandonaron a mí ok esas fueron las circunstancias que viviste pero déjame decirte algo ¿cuál es el significado de la palabra madurar? el significado de la palabra madurar es no tener a quien culpar acabaron en tu vida los culpables ese es un paso hacia este nivel evolutivo en el que buscamos esa trascendencia y esa mejora a nivel interno entonces tú dices ok ¿qué podría hacer? ok convierte tu peor día en tu mejor día convierte tu peor día en tu mejor día y puedes reescribir la historia en tu cabeza de lo que piensas que eso significa siempre son más historias o sea si te das cuenta es una historia que te estás contando pero es la historia que aprendiste a contarte desde una perspectiva bastante limitada y ahora digo porque conocemos niños no tenemos la perspectiva de toda la información que está alrededor entonces podemos regresar a ese momento y reinterpretar la situación que yo viví y la gente dice bueno pero eso no fue la verdad ¿qué fue la verdad? la verdad es la verdad es algo tan relativo tan relativo ¿la verdad de quién? ¿la verdad de qué? ¿cómo fue esto? si no tuve un abuso si ok es cierto pasó un acontecimiento y eso evidentemente no fue agradable pero hay un montón de cosas que no tuviste en cuenta de la situación del contexto social cultural religioso en fin que había entonces cuéntate una historia diferente y eso es muy interesante porque también como estuviste mencionando uno puede contar esa historia mi padre me trataba mal mi padre me abandonó mis circunstancias fueron tal y poner eso como excusa por ese motivo soy un fracasado ahora por culpa de ellos que a ver siempre nosotros somos los responsables de cómo actuamos ante una situación porque cómo la vivimos o sea qué pensamos acerca de ella qué opinamos qué carga de valor le estamos poniendo a las cosas es asunto nuestro o podemos usar estas circunstancias y decir por motivo de que yo tuve eso yo lo voy a hacer diferente con mis hijos lo voy a hacer diferente en mi vida lo voy a hacer diferente para no ser lo que fueron conmigo antes y podemos usar cada uno de esos eventos lo podemos usar como excusa de por qué estamos fracasando o como motivación para triunfar por supuesto que mira tú miras hacia atrás ves el acontecimiento que sea y ahí tienes una decisión la decisión es ¿lo vas a convertir en una trampa o en un trampolín? porque si decides transformarlo mira yo creo que lo conté el día de la conferencia muchas veces lo digo yo tuve la suerte y aquí es un poco el uso del criocomunicación no tuve la suerte de crecer con un padre esquizofrénico pero la gente dice que tuve la suerte eso evidentemente es una forma de usar el lenguaje ahora voy a decir algo que es real el hecho de crecer con la enfermedad de mi padre muy cercana fue lo que me aprobó la gran posibilidad de darme cuenta desde una forma desde un momento muy temprano en mi vida de la gran fragilidad de la mente humana y hoy me dedico a lo que me dedico que es acompañar a personas en procesos de transformación justamente porque eso fue algo que pasó en mi vida si ese acontecimiento no hubiese estado hoy no tendría esto como parte de mi misión de mi pasión de algo que realmente pues ocupa mi vida de una forma increíble y si yo no hubiera nacido con fibrosis quística mi madre no se hubiera puesto a estudiar salud natural no me hubiera llevado a cursos desde que yo tenía 5 años de edad no me hubiera metido en investigar los aceites esenciales y este canal de YouTube no existiría entonces es encontrar esto que decía Steve yo no soy capaz de atar los puntos hacia atrás porque únicamente puedes atar los puntos para que todo tenga sentido mirando hacia atrás en tu vida todo lo que hiciste con anterioridad tiene sentido si sabes cómo hilarlo y ahora bien es una responsabilidad de cada uno esa es una responsabilidad de cada uno para estructurar la historia que se quiere contar en tu casa totalmente porque es que vivimos contando historias y tanto tanto a la hora de estar hablando en el escenario y contar una anécdota una historia como lo que nos contamos a nosotros y lo que nos contamos como que es cierto que es algo totalmente subjetivo realmente he estado leyendo varios libros últimamente que están señalando el tema de que la verdad es totalmente subjetiva porque según como la mires diferentes personas van a ver una cosa distinta entonces realmente es la interpretación que tú le pones a un hecho ¿te sabes la historia del actorcito? no creo que no cuéntanos es muy sencilla mira este era un niño pequeño que estaba muy entusiasmado porque en su colegio iban a hacer una obra de teatro y él quería estar participando y ser uno de los actores principales de esa obra de teatro claro por supuesto eran muchos niños no todos iban a poder participar la madre del niño estaba muy preocupada porque el niño estaba pues muy ansioso con muchas ganas fue el día hablando de eso entonces el día de la elección el día que reparten los papeles la madre va a buscar al niño al colegio y ve que el niño sale con una sonrisa viene corriendo abraza a su madre y su madre le dice bueno ¿qué pasó? ¿para qué están elegidos? y la mira a los ojos y le dice mamá me han elegido para la importante tarea de aplaudir y acompañar a mis compañeros que van a estar en la obra entonces dices wow ¿de quién fue mérito de esa persona adulta que supo cómo hacerle entender que en este momento de tu vida ese papel es importante también apoyar aplaudir estar ahí debajo como público pero es importante también ya tendrás otros momentos de tu vida en el que vas a estar haciendo el papel principal entonces bueno todo tiene que ver con los significados y cómo interpretamos las cosas que nos suceden eso es algo más importante totalmente estoy aquí anotando para que en el vídeo vayan viendo un poquito los textos de lo que estamos viviendo en cada momento pero sí es eso y cómo interpretamos y me quedé mucho con la historia que nos contaste también acerca de tres descripciones de estar construyendo una catedral que le dijeron a un viajero no sé si nos la querrías contar de nuevo porque esa fue buenísima la vas a contar tú mejor que yo esto es un forastero hace muchos siglos llega a una ciudad en la que se está construyendo una gran catedral entonces se acerca a la obra y ve que hay tres albañiles que están trabajando allí se acerca al primero y le pregunta oye ¿qué estás haciendo? y este hombre le dice bueno pues aquí estoy dejándome las manos con esta maldita pierna bueno se acerca al segundo albañil y le hace la misma pregunta ¿qué está haciendo? y este un poco apesadumbrado dice bueno pues aquí ve colocando una piedra encima de otra para terminar el mundo lo que tengo y por los hijos de mis hijos durante siglos estoy aportando lo mejor que tengo para terminar esta obra de arte bueno la historia habla por sí sola me parece magnífico porque tantas veces estamos en circunstancias positivas y las estamos interpretando para mal o sea cada uno es dueño de la interpretación de su propia historia yo creo que ahí tenemos podríamos sacar media docena de moralejas por lo menos pero creo que aquí una cosa que me gustaría mucho dejar al público es que se sientan afortunados y esto lo digo mucho si nos estás viendo es que tienes acceso a internet tienes un aparato electrónico ya sea teléfono tablet ordenador alguna de sus versiones estás en un porcentaje muy elevado digamos dentro de la población mundial a nivel económico financiero aunque te consideres súper pobre y tal tienes acceso a internet nos estás pudiendo ver con eso y luego que me cuentan de que están en otra punta del mundo si estamos propiamente a distancia de su mano tú en este momento estás en España yo estoy en Suecia qué importa estamos hablando no hay distancia hoy más que nunca la psicología positiva apoya dentro de muchas cosas esto que vamos a comentar ahora que es el agradecimiento el hecho de expresar agradecimiento y la palabra expresar es una palabra importante dentro de esto expresar ya puede ser que tú lo expreses a ti mismo al espejo el agradecimiento por que haces consciente eso que tú dices imagínate simplemente el hecho de abrir y que salga agua caliente parece algo natural normal pero si eso falta vaya que si te das cuenta lo importante que es en tu vida lo que pasa es que al hacer eso tenemos una especie de defecto y es el defecto de que siempre estamos comparándonos con el que tiene más pero nos cuesta mucho más mirar al que tiene menos que nosotros y sentimos afortunados no por compararse porque estoy mejor sino por tomar perspectiva es una necesidad de tomar perspectiva por eso muchas veces las madres que tienen hijos adolescentes les decimos que lleven a sus hijos a entornos donde vean la pobreza la carencia donde hagan consciente que hay otras niñas que no tienen sus privilegios porque si no no lo ven no está dentro de su realidad eso es muy importante y ahí me gustaría contarte una cosa que a lo mejor no sabes ya que eres muy nuevecita en el mundo de doterra cuando estuve en una convención hace varios años salieron unos líderes de rango máximo tipo diamante presidencial y a ver para mí es la cuarta empresa en la que estoy en marketing en red y son conceptos súper súper diferentes de negocio y atraen a diferentes tipos de personas en otras empresas ves a los líderes de máximo nivel diciéndome he comprado un yate este es mi sexto avión privado y no sé despilfarros de dinero y mira que bueno que soy millonario y siempre me acordaré creo que esto fue la convención de Alemania de Düsseldorf hace como cuatro años salió un líder diamante presidencial a decir qué bueno que ahora estamos en el rango más alto tenemos libertad financiera hemos aprovechado a llevar a toda nuestra familia a hacer un proyecto de servicio en Nepal que han tenido unos terremotos y aquí pueden ver las fotos de nuestro viaje estamos pringados de barro hasta arriba construyéndoles una escuela con las manos así mis niños pueden ver el valor del servicio y qué privilegio haber podido ir a ayudar a esta gente en Nepal y uno dice la pucha qué empresa es esta o sea qué onda con esta clase de empresa el corazón que tienen y el gusto de decir vamos a conseguir tener éxito para poder ayudar a las personas que no lo están teniendo y mostrarles ese camino es un nivel de vibración energética muy muy diferente de lo que estamos haciendo y una cosa que es lamentable pero cuando te pones a prestar atención al diálogo interno que tenemos en la cabeza la mayoría de las personas ni siquiera están pensando qué diálogo tienen en la cabeza pero es la gran mayoría más del 80% a veces incluso el 100% de lo que te dice tu cabeza es negativo tu cabeza no te anda diciendo qué guapa que eres qué bien que lo has hecho todo está genial normalmente la cabeza te dice eso lo hiciste mal ay qué pelos ay mira me están saliendo arrugas qué barbaridad todo el rato estás criticando te miras al espejo las mujeres en eso se nos da genial pura crítica luego evaluando lo que estás haciendo pura crítica entonces ahí hay una cosa súper importante que todos deberíamos hacer prestar atención al diálogo de la cabeza y darle la vuelta en caso necesario y una cosa que me gusta en ese sentido es decir escúchate menos y háblate más controla tú el diálogo de dentro qué está diciendo tu cabeza y ponte a decirte los piropos que te deberías estar diciendo importante y muchas veces uno de los conflictos que más se dan a raíz de esto es la comparación tú estás comparando con otras personas es inevitable que ese diálogo interno entre en tu mente y te digas todas estas cosas entonces nos gusta decir que si te vas a comparar compárate con tu versión anterior mira a tu propia línea temporal y date cuenta de si en este momento de tu vida eres una mejor versión de ti y si eres una mejor versión de ti alégrate y sigue avanzando te puedes decir wow lo estoy haciendo muy bien aunque aún puedo mejorar y si no estás siendo una mejor versión de ti es una cinta alarma y es algo útil también para decirte ok ¿dónde me he perdido? ¿en qué parte de mi vida me he perdido? para regresar a esa fase de crecimiento de expansión y con respecto a lo que decías antes de doTERRA mira una de las cosas realmente que hizo que tomara partido para poder llevar estos productos en informaciones y distribuirlo entre la gente que acompañamos en los procesos es justamente los valores es desde donde la empresa está haciendo las cosas porque al final los niveles de vibración con respecto a lo que haces en tu vida tiene una repercusión tiene una repercusión realmente entonces cuando comenzamos a ver empresas y vimos por ejemplo Henning Hans que es maravilloso lo que hace la empresa u otras personas en el mundo la verdadera abundancia la verdadera abundancia no es que te lleguen cosas es ser capaz de dar cosas eso es algo abundante muchas veces pensamos en abundancia el hecho de que atraes cosas a tu vida no, no, no es que es verdaderamente abundante es quien es capaz de dar dar si fuera ese es abundante esa es abundante es maravilloso entonces te acercas a ese tipo de vibraciones porque eso te acerca al significado decimos que el significado del sentido es el motor motivacional más grande que existe la riqueza simplemente tal si te van a te van a te van a propiciar un montón de cosas pero eso no es la felicidad y la gente que tiene muchísimo dinero lo sabe si no mírate el instagram de Eduardo DiCaprio Eduardo DiCaprio no pone fotos de él de selfies pone fotos hacen cambio climático porque está vinculado a algo que le otorga sentido él dice yo ya amo dinero no necesito mi vida y una cosa que hay que tener en cuenta es que hay gente que tiene muchísimo dinero y que no es feliz muchos casos y yo me he encontrado con personas que he estado un poco a veces sintiéndome un poco en mi inferioridad con ellos ah no es que ya tiene un negocio mejor que el mío es que ya está tiene más éxito que yo lo que sea y luego veo que esa persona confiesa que está súper estresada que está súper triste que está con una depresión y digo wow es que realmente ninguno de nosotros puede mirar en el corazón de otra persona no sabemos lo que tienen dentro y todos tenemos que mirar de a ver estoy disfrutando yo del proceso de lo que estoy viviendo exactamente la calidad de nuestra vida es la calidad de las emociones en las que vivimos habitualmente totalmente y para mí es súper importante estar en paz centrarse en estar en paz y más de una vez prescindido de correr en dirección a una meta porque estaba en paz con el presente sintiendo no ok iré hacia la meta pero no me voy a estresar en llegar porque porque está bien sí a veces uno debe recordarse que quizás solo quizás este momento este momento presente es el mejor momento de toda nuestra vida digo cuando uno lo piensa en perspectiva le da valor el presente porque dice uno está siempre buscando avanzar pero quizás oye quizás estás viviendo los mejores años de tu vida y no estás presente porque estás disparado hacia aquello y quizás sean los mejores años de tu vida entonces tenerlo presente yo creo que ayuda es útil por supuesto que uno no debe detenerse debe avanzar pero de forma ecológica y ecológica no me refiero a la ecología del medio ambiente sino me refiero a que sea bueno para ti bueno para tu entorno y tú lo decías si lo que haces te otorga paz te otorga serenidad te otorga claridad eso es una evidencia eso es bueno para tu vida y perdón ahí hay una cosa a la que yo estoy esforzándome en hacer más y también quiero centrarme más a la hora de enseñar a mi equipo y a mis alumnos de otros equipos móntate un negocio que te haga feliz estás creando el negocio de tus sueños si te estás montando un plan de trabajo con tu negocio que te genera ansiedad estrés y malestar replanteate si lo que estás construyendo realmente es lo que quieres tener porque hay veces que nos embarcamos en hacer algo porque es que dicen que hay que hacerlo así y no es lo que realmente la mejor forma de hacerlo y una cosa muy bonita en el Sunduterra nos habla mucho del tema este de fortalezas yo las tengo siempre aquí a la mano cada uno de nosotros tiene que construir desde sus propias fortalezas y hay un millón de formas de hacerlo el tema es así también hay un millón de formas de hacerlo mal y que no funcione y que pierdas el tiempo pero dentro de las formas positivas hay muchas y tienes que encontrar cuál resuena más contigo y eso es algo muy bonito que nos permite lo que tú decías al principio ser genuinos respetar nuestra esencia hacer las cosas desde desde lo que es verdad y bueno para mí y amando el proceso fíjate que algo que incide todo el tiempo es en el crecimiento personal si no estás creciendo estás muriendo entonces más allá de los productos hay una ganancia adquirida cuando comienes un producto este y esa ganancia es que te vas a unir a personas que aman el crecimiento personal que aman el desarrollo que aman la expansión que quieren estar bien que quieren formar parte de una comunidad que quieren tener ese sentido de pertenencia por supuesto pero tú lo decías ¿no? qué importante es saber que o estamos trascendiendo o simplemente estamos sobreviviendo entonces la lucha está entre sobrevivir o trascender ¿para qué vas a simplemente sobrevivir si puedes aspirar como ser humano a trascender y ese trascender es trascender tus limitaciones inconscientes trascender tus miedos tus bloque trascender ese diálogo interno que te detiene para poco a poco en un proceso y que no sea una cosa que te haga mal sientas la sensación de wow me estoy sintiendo muy bien en mi vida ¿cómo puedo sostener esto ahora? y sostenerlo es algo muy importante porque tenemos tendencia a sabotear el momento y hay un libro que a mí me ha marcado mucho que se llama el gran salto de Gay Hendricks está hablando de que tenemos tendencia que justo cuando nos estamos sintiendo súper bien decimos ah qué momento perfecto ahora mismo todo está perfecto tengo varios logros estoy feliz estoy genial enseguida tu cabeza empieza a tirarte malas historias historias de terror de pesadilla y él tomó conciencia de eso y lo cuenta en el libro de decir espérate un momento ¿de dónde sale toda esta basura mental? si ahora mismo estaba justo yo diciendo que estaba tan a gusto y sale de que no somos capaces de mantener la vibración de sentirnos felices en paz en que todo sale bien más de una fracción de segundo y él dice que tenemos que entrenarnos conscientemente a mantenernos en la vibración de estar felices contentos y bien todo el más tiempo posible para finalmente intentar estar así todo el día sí hay una tendencia natural que tenemos de cuando las cosas te van bien comenzar a pensar bueno, bueno, bueno todo está demasiado bien algo malo algo malo tiene que pasar algo malo tiene que pasar ¿no? y sabes que creo que eso nos viene mucho de estar mirando películas porque cuando empiezas a ver una película y te salen toda la escena está todo perfecto estás pensando ahora tiene que pasar algo para que haya acción en la película porque si no esta película no va a ninguna parte ¿qué va a pasar ahora? en una película tiene sentido en una vida mira la existencia misma el hecho de estar vivos nos va a atraer de por sí momentos que son dolorosos y evidentemente vamos a transitar crisis en nuestra vida y existen diferentes tipos de crisis que podemos atravesar en la vida la crisis existencial es una de ellas pero luego puede haber una crisis de crecimiento puede haber una crisis por ejemplo cuando estás en una relación de pareja durante 20, 30 años y de repente no se termina o cuando de repente estás en un trabajo durante mucho tiempo y te echan y entonces ¿qué hago ahora? una crisis puede ser una crisis de identidad fíjate que una vez una clienta era maestra y ella decía yo soy maestra llevaba lo que hacía al nivel de su identidad cuando llegó a una determinada edad que ya se jubiló no tenía más que ir a dar clases simplemente estar en su casa y se perdió completamente porque ella me dijo es que yo soy maestra y ahora no sé qué hacer con mi vida es que tú no eres eso lo que haces no es lo que eres son niveles lógicos que decimos diferentes entonces por eso es tan importante el trabajo de autoconocimiento esto es algo que viene desde lejos de hecho echamos la vista atrás en el famoso oráculo de Delfos donde iban los griegos un poco a saber que separaba el futuro había una inscripción en la piedra en ese lugar que decía conócete a ti mismo es una premisa fundamental que se nos lleva diciendo durante muchísimo tiempo pero no tenemos ahí como algo bueno esto será no, no, no ese conócete a ti mismo es profundo súper y ahí me gustaría hacer un inciso porque es algo que me fastidia profundamente cuando me lo encuentro cuando la gente se pone la etiqueta decía soy maestra soy diabética soy tal conozco a gente que tiene el mismo diagnóstico de enfermedad que yo yo estoy intentando cuidar mi vocabulario no decir tengo esta enfermedad sino tengo el diagnóstico de esta enfermedad me dieron esa etiqueta no digo que sea la mía pero ahí está y hay gente que se pone las siglas de la enfermedad en su nombre de perfil de Facebook y digo wow te estás casando con el diagnóstico se convierte en parte de ti significa que nunca vas a querer curarte porque perdías tu identidad mira una de las estrategias yo me enteré hace poco de esto una de las estrategias que utilizan en Alicónicos Anónimos es decir realmente a sus clientes vamos a decir que ellos siempre van a ser alcohólicos ellos tienen que repetirse toda su vida que son alcohólicos mira yo creo que la estrategia en algún punto ha funcionado para muchas personas porque ese estar recordándote soy alcohólico soy alcohólico aunque ya llevas 20 o 30 años sin beber te puede alejar de beber de beber alcohol yo pensaba wow que estigma para tu identidad totalmente creo que lo hacen por evitarse la reincidencia pero exactamente tiene un sentido tiene una carga negativa tiene una carga negativa porque al final tú dices es como el comportamiento vincularlo a la identidad bueno y no vamos a a poner juicio sobre esto porque seguramente que a mucha gente le ha funcionado pero lo que buscamos es justamente un trabajo de trascendencia mayor en el que tú puedas decirte ok eso fue una parte de mi vida es un comportamiento que yo tuve pero ya no soy eso entonces da igual que yo entre a un bar o pase cerca de un bar no voy a recaer porque lo que soy ahora es totalmente diferente pero no estar con el miedo de después de 30 años voy a recaer ¿sabes? ya son como es el cuidado que tenemos que tener al ponernos esas etiquetas en nuestra identidad estoy poniendo aquí en pantalla algunos de los comentarios que están dejando y por cierto tenemos una cosa en común que creo que no sabes tenemos una alumna en común Hilda Hernández es alumna y está en mi equipo y cuando me dijo ¡ah! ¡amo a Sebastián! van a estar los dos juntos en pantalla ¡qué maravilla! así que me puso me hizo sonreír en un día que estaba muy cansada así que me puse muy contenta con esto pues ella ella es el reflejo de la resiliencia el reflejo de la alegría el reflejo de una vida complicada y difícil pero con esa alegría y esa perspectiva de ir hacia adelante es maravillosa desde luego oye llevamos más de una hora hablando yo podría seguir aquí por tres horas más tenemos aquí ya sabes que lo mucho al final cansa cansa un poco pero sí nos podrías cambiar bueno he puesto aquí ha estado en pantalla todo el tiempo si te quieren seguir Sebastián Darpa en Instagram Instagram es la plataforma donde estás más presente ¿no? y en Instagram también en Facebook o LinkedIn pero Instagram donde suelo colocar pues el día a día conocer las historias hablar de tips de cosas de mentalidad de mejora de crecimiento y tú haces los eventos los haces principalmente en presencial por lo que me has contado tienes una semana en julio en Zaragoza en España para profundizar en todas estas cosas maravillosas y vas a irte a Cancún ahora y nosotros hacemos la certificación oficial en programación neurolingüística y cuando digo oficial es porque únicamente existen dos certificaciones en el mundo que son oficiales y nosotros hacemos una de ellas porque viene directamente de la fuente original entonces hacemos el Practitioner en PNL en Cancún próximamente los eventos presencial del 29 de abril al 7 de mayo son 9 días intensivos realmente es increíble la posibilidad de hacer un cambio de mindset y además te arquivo herramientas prácticas que vas a poder facilitar también a otras personas y recibir una certificación oficial internacional firmada directamente por John Glinder que es uno de los creadores de la PNL y luego lo hacemos en julio en Zaragoza para aquellas personas que se han ido en España del 1 al 9 de julio en el World Trade Center en Zaragoza es un lugar muy hermoso fantástico facilitando esto sí pues suena genial y yo a ver si te consigo conchabar para hacer algún evento online para la gente que está así de forma internacional pero bueno para empezar la charla de hoy muchísimas gracias ha sido un gustazo tenerte aquí este diálogo informal confío que ha sido de valor también hemos tenido bastante gente conectada un montón de comentarios te han dejado un montón de cosas lindas en el chat así que luego si lo quieres mirar de todas las cosas lindas que te han estado diciendo y confío que nos podamos encontrar en muchos más eventos pues muchísimas gracias por la invitación muchísimas gracias a toda la gente que nos ha visto y nos ha escuchado y simplemente pues transmitir y transmitir a ti que lo hermoso que haces y todo el valor que aportas a veces es curioso uno nunca sabe hasta dónde puede llegar la influencia de un vídeo o algo que cuentas que lo ve en otra parte del mundo entonces gracias por todo el aporte y gracias por invitarme un saludo gracias hoy estoy en celebración porque el canal llega a 5 millones de visualizaciones llegó hoy y eso es como wow un montón y en esta semana estoy sacando mi primer libro de salud integrativa así que por fechas de esta celebración y cuando tú estés en Cancún yo voy a estar en Lisboa en la convención europea que también voy a hablar en el escenario aunque esta vez en inglés de un modo que un montón de cositas y Sebastián muchísimas gracias te dejo ir y gracias por esta fantástica sesión que hemos tenido un abrazo te cuidas adiós gracias chao